Mañana a partir de las 17 horas estaremos convocados en el Anfiteatro San Martín, perdón, en la Plaza San Martín, y a partir de allí una nueva marcha que simboliza esto que estamos reclamando de manera legítima. En esta ocasión queda circunscripto en dos grandes ejes, uno tiene que ver con la ley de financiamiento universitario que sabemos que busca dar previsibilidad a todo el sistema, fundamentalmente reconocer ese retraso abrupto que ha tenido el salario de nuestros trabajadores, tanto docentes como no docentes, y por otro lado también poder sostener y planificar la multiplicidad de actividades en torno a las funciones que el sistema universitario y sistema científico aportan para el desarrollo de nuestro país. Así que esos son como los dos grandes ejes, más allá de las particularidades que podemos abordar en cada uno de ellos, pero lo que quiero enfatizar y que transversaliza el reclamo es el salario digno de nuestros trabajadores que hacen no solamente a la motivación para seguir comprometidos con esta causa nacional, sino fundamentalmente que puedan sentirse motivados y con esa motivación podamos seguir garantizando la calidad de lo que se enseña, la calidad de lo que se aprende, la calidad de lo que se investiga, la generación de conocimientos y saberes que llegan al mundo. Porque tenemos la firme convicción de que las universidades públicas son la sociedad. Las universidades no quedan reducidas a quienes las habitamos, sino muy por el contrario. Las universidades son de quienes las sostienen y que es todo el pueblo argentino. Así que por eso digo que una vez más esperamos contar con ese respaldo social que fue muy visible y muy tangente el pasado abril de este año. Acá se practican deportes, se realizan talleres de arte, de cultura, programas de adultos mayores. Nos involucramos en infinidad de problemáticas de la sociedad en pos de encontrar soluciones. O sea, las universidades, el sistema científico nacional somos parte de quienes podemos aportar en la búsqueda de soluciones. No somos parte del problema. De ninguna manera podemos aceptar a ningún gobierno de turno que la educación pública y la ciencia pública son parte del problema. Muy por el contrario, somos parte de la solución. ¡Gracias!